Ojalá que los hagan este trabajo, porque hay muchas necesidades aquí en este camino. Pero ahora necesitamos ver si nos ayudan con este desorden que tenemos del polvo. Esa es la petición de un grupo de vecinos de la comunidad de Barrio San Francisco de Asís, aquí en Pérez Celedón. Ellos dicen que están cansados de esperar por el proyecto de asfaltado y quieren respuestas por parte de la Municipalidad Generaleña. Yo llevo más o menos como unos 18 años de vivir por este lado y desde antes este camino se había dicho que se debía asfaltar y se debía asfaltar y han pasado diferentes alcaldes en este lapso de tiempo y este camino son puras promesas, promesas, promesas y ya, 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 para el otro año ya casi ya sale la partida, ya, ya, el mismo cuento de nunca acabar. La gente por este lado ya estamos, ya hemos agotado lo que se llama paciencia, ya estamos hartos. Yo creo que 18 años, 18 años o más de estar oyendo que ya van a construir la carretera y que van a, que va a salir, que va a salir, que va a salir. Ya es mucha paciencia, señor alcalde y regidores. Pónganse de verdad a hablar en serio. La gente, la gente no es juguete. La gente le gusta que le pongan atención. Así como a ustedes les gusta que les pongan atención, hoy el pueblo de aquí le está pidiendo que haga sus palabras realidad. Ya, ya mucho la tragada de polvo, las embarrialadas que sube la gente de este lado, de este camino de San Francisco, la pista. Mucho polvo, mucho barrial. Imagínense que mi hijo va al colegio y camina ida y vuelta. Es mucho polvo, demasiado. Además, uno se trepa al bus y no puede respirar. Abren la puerta de atrás y al frente todo el polvo se mete y usted empieza, la gente empieza a asfixiarse en el mismo bus porque no se puede respirar del polvo. O sea, de verdad, de verdad, Pérez el León necesita ayuda inmediata de que le presten un poquito, por lo menos, de atención. Que gente agricultora, gente de campo, que les da vergüenza hablar o expresarse, pero yo creo que todas las personas que estamos acá o que están acá, es con la intención de que Pérez el León tenga un cambio para bien. Estamos preocupados desde hace tiempo por este camino que los han llevado así, con engaños y con engaños, pero nunca han venido a hacer nada. Hoy nosotros le agradecemos a Canal 14 que ha venido aquí a apoyarlos y darles la fuerza que necesitamos para, como vecinos de aquí de San Francisco, para ver el problema que tenemos aquí en este camino. La cantidad de polvo es una de las mayores preocupaciones por estos días, principalmente por los padecimientos respiratorios. En estos tiempos se quiere ahogar uno, todas las familias se escuchan enfermas, el polvo es algo fatal en las casas, nosotros necesitamos ayuda, estamos en un bus de lo más malo que hay porque no echan un bus bueno por culpa de que los caminos están muy malos, el bus se vuelve en polvo, la verdad es que estamos que ya no sabemos qué hacer, es demasiado el desorden y el problema es que estamos muy cerca del centro, es como un poco vergonzoso ver estos caminos. Cuando alguien viene y se queda asustado de ver las calles estando tan cerca del centro. Es de que se nos ponga cuidado como seres humanos, porque aquí vivimos toda la vida igual, viene el invierno, unos barriales, unos huecos y lo vamos a arreglar, como todo el tiempo, llega el verano, está el polvasal y nadie arregla nada. Y aquí vemos un montón de enfermos, no allá vemos, porque yo tengo mamá casi 100 años y le hace mal el polvo y vea, papá, otro, tiene 99 años y tiene que estar por el polvasal que le hace malo. Y yo, yo padezco de asma y el doctor me ha dicho, cero polvo y como hago, yo subí a la calle también y no puedo, pero el gobierno no le pone cuidado a uno. Yo creo que todo el cantón, lo que estamos olvidados somos nosotros, porque por todo donde quiera hay caminos buenos y aquí no. Sobre el tema, le consultamos al alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya. El jerarca municipal dijo esto en la Cámara de TV Sur. Mira, ya hay recepción de ofertas, desde el pasado 13 de enero ya recibió el programa Modbit, las ofertas tanto para el proyecto de San Francisco de Asís, como para la reconstrucción y el recarpeteo de todas las calles de Santa Cecilia, que son complementarias a lo que es el Puente de los Reyes. Así que a partir de este momento, del momento en que se recibieron ofertas, estamos en manos del Modbit, de lo que tenemos conocido, fueron dos ofertas que fueron presentadas y esperamos que prontamente tengamos noticias de lo que se refiere a la adjudicación, ¿verdad? Quedan manos de ellos esperando que las ofertas presentadas sean de la mejor manera desde el punto de vista económico y técnico y podamos tener adjudicados esos dos proyectos que tanto estamos esperando y quedamos por ello concluidos ya los recursos que se tienen en el Modbit desde el año 2007-2008 que arrastramos en este país. Los vecinos de San Francisco quieren que las promesas se conviertan en realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.